Una vida entera en los zapatos, cables todos rotos de pelear. Voy a enredarme con la ciudad, voy a incendiarme la cabeza. En ese ruido voy a descifrar una sombra negra en todos lados. Viento rojo y verde camina y algo que nadie puede entender. Que es este invierno en el desierto, un mundo frío para comprender. Quise amarte y no te vi, cambiamos las heridas. Y antes de saber quién soy, sé que lo entenderías. ¡Gracias! Una vida entera en los zapatos, cables todos rotos de pelear. Y algo quisiera poder saber. Y es si habitamos lo que amamos, nos cuidamos sin saber por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!